Como agua que corre en los ríos, como ola que salta en la mar Así es de Dios la palabra, así es de Dios la palabra, que brinda al hombre nuevos bríos Como fado en el aire, sintiéndose libre al poder volar Sin nadie que lo reproche, sin nadie que lo desaire, así es el hombre en libertad La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y condenación, de pecado y autocorreción La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y condenación, de pecado y autocorreción La fe viene por el oír, y el oír por la palabra Es necesario predicar, es necesario predicar, es necesario predicar, a nuestro anuncio, a lo que no ha de venir La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y condenación, de pecado y autocorreción La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y condenación, de pecado y autocorreción La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y condenación, de pecado y autocorreción La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y condenación, de pecado y autocorreción La palabra de Jehová, libertas conciencias, de angustia y autocorreción